Estamos paseando y vemos que cada cuadro tiene su trabajo y la verdad que es admirable, pero una cosa como media rara es la cara de los bebés. Como que tienen una carita especial, como que tienen entre 0 y 45 años. ¡Hola perdidos! ¡Llegamos a Florencia! ¡Bienvenidos a Firenze! Que también se llama así. Nuestro amigo Alan nos trajo en su coche hasta un pueblo sobre la autopista y tuvimos que hacer malabares, pero aquí estamos. Nos fuimos a un bus y estamos en el centro bien de Florencia. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir al museo de la academia donde está David, que derrotó a Goliath. Vamos a hacer muchas cosas y se las vamos a mostrar todas a ustedes. ¡Uy, qué bueno! Bueno, primera parada fue en esta cafetería que estamos en Cafetería Rosano. Gracias al Google caímos acá porque tenía muy buen puntaje y la verdad que nos re vale. Pedimos un panqueque de la casa, de tiramisú, un café maquiato, un café con leche. Miren lo que es este sándwich. Acabamos de salir de la cafetería esa donde comimos excelente. Al finalizar nos regalaron un café. Y aparte nos pusieron una agüita, una botellita con dos vasitos. Sí, el agua es gratis, cosa que nos venía pasando. Y después cuando nos pagamos, todo con monedas porque tenemos un montón. Nos regalaron un croissant. Nos regalaron otro croissant. ¿Por qué no? Nos regalaron más cosas que la que compramos. Sí. Ahí está la entrada al museo de la Galería de la Academia. Y había una cola muy grande por allá y ahora no hay nadie. Vamos a ver de qué se trata, cuánto sale haciendo la cola de rata. Leyendo en internet todo, todo el mundo te dice que la forma más fácil es consiguiendo la entrada desde la página oficial. Que sale 16 euros porque pagás 4 euros para no hacer cola. Como no hay cola ahora, estamos en baja temporada. Son las 12 y media del mediodía. Vamos a ver cuánto podemos ahorrar. Para entrar es como un aeropuerto. Hay que sacarse hasta el cinto. Bueno, terminó saliendo 12 a cada uno. Action. Gracias. Bueno, finalmente encontramos la estatua de David. Impresionante el estado en el que está. Está intacto prácticamente, como si hubiesen hecho ayer. Y es del año 1500, hecho por Miguel Ángelo. Del 1501 al 1504 hizo esta terrible escultura en mármol. Fíjense los detalles, toda la parte del cuerpo perfecta, las proporciones. La verdad que impresionante. Lo trajeron acá, no estaba acá en el 1800 por ahí. Y bueno, es la estrella de esta galería. Es una de las escrituras más famosas del mundo. Y yo no puedo creer que estemos acá nosotros. ¿Qué hacemos acá? Lo que tiene el museo es que, aunque no hay muchos lugares para sentarse, toda esta parte está abierta para que la gente pueda sentarse y observar. Aunque sea de atrás, la vida está súper buena. Porque, aparte, tanto tiempo caminando te empieza a cansar. Así que, festejo que exista este lugar y que encima no es que está respeto a la gente, sino que siempre que quieres sentarte, hay lugares. Mientras más vas observando a David, más ves cada detalle, como por ejemplo, las venas. Se le notan las venas. Eso es increíble. Hizo la perfección Miguel Ángel. Lo que sí, seguramente, es que Miguel Ángel lo hizo a propósito. Porque las manos son gigantescas. Debe haber hecho así de grandes las manos porque fue el que mató a Goliat con sus manos. El 3D de la época. Tremendo. Esta es mi comprometida. Mirá qué esfuerzo. Esa nena está señalando algo. ¿Qué está señalando? Esto es el código da Vinci. En una de las salas de la galería se encontraba lo que parecía un depósito de estatuas. Con decenas de bustos y un montón de culturas de todas las formas y tamaños. Ah, y hasta cuadros. Una mezcla que pasaba del cariño a lo más bizarro. Al final, hay instrumentos musicales donde pueden verse lo que parecían violines de la época. Y en algunos otros instrumentos que tenían un aire como de guitarra. Entre otras cosas, medias raras. Esto es fácil de tocar. Acabamos de salir de la galería, de la academia, donde vimos un montón de cosas lindas. A sólo 12 euros. Si vos tenés la suerte de venir en un momento que no haya gente y podés hacer un poquito de cola, te ahorrás 4 euros por persona, que sería sacándola por internet, para después no tener que hacer cola. ¿Vos, amor, cómo lo viviste? Yo la verdad vi una experiencia única. Ese David me dejó loca. Hay muchas más cosas, pero como nosotros no entendemos mucho de arte, es posible que no podamos haberlo apreciado como tal vez alguna otra persona. Así que nada, se los dejamos ahí para que lo vean un poquito y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Dónde estamos, amor? Estamos en la plaza del pequeño obelisco. Y ahí está la catedral. ¡Mira lo que es esto! Estamos en la plaza de San Giovanni, en donde está la basílica, que está completamente recubierta en mármol. Y atrás, la catedral. Miren lo que es. ¡Tremendo! Ah, y esta es la cola para entrar a la catedral, que es gratis. Y de este lado, la puerta del paraíso. Miren nomás. ¿Quieres entrar al cielo? Es por acá. Ok, acá lo hice muy, muy bien. Acceso libero, no ticket required. O sea, que no se requiere pagar para entrar. No podés entrar con muchas cosas, entre ellas un maletín y nosotros estamos cargados de mochilas. Así que veremos qué nos pasa. ¡Chau! Bueno, la verdad es que no habíamos entrado en ninguna catedral con Juli, porque todas, casi todas cobran. Pero esta, al ser gratis, es preciosísima. Es más, tiene una de las cúpulas más hermosas de todo el mundo. La parte superior de la iglesia sí hay que pagar, pero en la parte inferior es totalmente gratis. Estamos acercando a la plaza de la República. Hacía mucho que tampoco veía. ¡La calesita! Esta plaza se caracteriza por estar bien en el centro, ser un punto muy reconocido. Y también tener muchos locales de ropa y cafeterías muy, muy chetas. Aparte tiene la comprometida más linda del mundo. Estamos llegando al mercado. Más allá de que queremos ver qué cosas se venden por acá, hay algo especial que se puede hacer en Florencia y te predice el futuro. A ese jabalí hay que meterle una molinita en la boca y si entra en la fuente es porque vas a volver a Florencia. Lo que les puede pasar es que hay una cosa de gente grande y hay alguien que hace así y cuando no entra quiere tirar de nuevo. Y recién una persona estuvo tirando como 15 veces porque no entraba. No entendía que el destino decía que no iba a volver a Florencia. ¿Qué te parece el jabalí, amor? Ah, ahora sé que voy a volver a Florencia. Nos resultó súper fácil, la gente tiraba monedas de 2 euros. Consejo, tiran una moneda más pequeña. 2 euros me tomo alto café. La monedita más pequeña que hay, tirala y cabe seguro. Bienvenidos a la plaza de la señora y a la fuente de Neptuno. De acá pasa si estás haciendo pichín de pinta. Neptuno anda a un baño. Ahora, si lo mirás de acá, este está meando sí o sí. Y los pobres caballitos ahí abajo ahogándose. Mirá la cara de terror que tienen. Miren, me acabo de dar cuenta que lo que hay acá afuera son todas réplicas. Esa escultura estaba adentro de la galería de la academia. La mayoría seguramente estaba. Y miren, acá tenemos al David nuevamente. Exactamente una réplica. Antes la otra estaba acá afuera y la han guardado. Y acá dejaron esta réplica. Impecable, hermosa. La deben estar restaurando. Y miren aquí. Si no me equivoco, esto es Perseo derrotando a Medusa. Miren lo que es. Esto sí que está muy, muy bueno. Hasta ahí con la cabeza cortada, mirá. Papá. La verdad que este lugar con todas las réplicas acá en la plaza de la señora. Está muy, pero muy bueno. No les digo que no vayan a la parte de la galería de la academia. Pero si no quieren gastar un poquito o hay mucha cola o se olvidan de comprar entrada, les diría que se pasen por acá. Que las que hay están tremendas. Bueno, recién que estuvimos ahí viendo todas esas esculturas aparte de ahí están tremendas. Está el Hércules, está Perseo, está todo muy copado. No importa si son réplicas o no, pero el solo hecho de verlas de tamaño real y todo está muy bueno. Además, es uno de los pocos lugares, entrada gratuita, que tiene bancos, que te podés sentar porque no sé por qué razón no hay bancos en ningún lado. Uno está cansado, caminó mucho y no tiene cómo sentarse. Ahí sí. Bueno, esta sería nuestra última parada, porque ya se nos está viniendo la noche. El Puente Vecchio. Que se traduce al Puente Viejo, obviamente. Vamos a ver de qué se trata. Se ve que está lleno, lleno, pero repleto de personas. Espero que podamos sacar lindas fotos. La verdad que nos ha sorprendido, justo en este momento que está atardeciendo, el Puente Viejo tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Se los recomendamos que vengan para acá, que pasen sobre todo por la Plaza de la Señora, con la Fuente de Neptuno y por el Puente Viejo antes que lo demás. Creo que nos ha impactado y es gratis. Así que vénganse para estos lados, seguramente la van a pasar genial. Así como en la Plaza de la República hay muchos negocios, está Apple, está Zara, está Rolex, todos. Pero si no te interesan demasiado esos negocios, igualmente las vistas son espectaculares. Y si por alguna razón te perdés y no sabes cómo llegar, seguí a la muchedumbre porque todo el mundo viene para acá. Miren estas vistas. Y ahora miren las otras. Bueno, perdidos, y esto fue todo por Florencia. Lo dejamos acá con estas terribles vistas de lo que es el Puente Viejo, una de las cosas muy lindas que hemos visto. Hasta dentro de un par de horas todavía no sale nuestro bus, así que no vamos a seguir recorriendo. Y cualquier cosa que nos haya faltado, déjenla acá en los comentarios. Y recuerden que si les gustó el videíto, le ponen un lindo me gusta, que nos ayuda un montón al canal. Cafecito, con pantí, todo, ya lo saben, ¿eh? Un besito, perdidos. No se olviden de perderse, siempre con Cris. ¡Chau! Qué linda que es la vida, mi amor. Con vos. Great.